¡Muy buenas gente! ¿Cómo andamos? Voy a cerrar esto porque... Me estaba viendo al voloto ¿Cómo andamos gente? Estamos aquí en otra videoopinión y voy a hablar de Aladín. Aladín que la vi ayer sábado, la vi no sé cuándo subiré el vídeo, igual no sé, si estamos a 26 el domingo que viene, ya lo subiré y el domingo o cuando sea ya cuando pueda, porque se acumulan los vídeos y no es buena idea A ver Aladín de Disney con actores reales ¿Qué tal me ha parecido? A ver de pronto y diciéndolo rápidamente mágico Creo que no tiene otra palabra que decir o no puedo expresar esta película, sino que mágico porque ha tenido cosas que me ha sorprendido que hayan añadido cosas que me han impresionado que las hayan puesto cuando pensé que no las iban a poner y otro tipo de cosas que bueno hay algunas que no me han gustado pero ya las comentaré ojo que haré a partir de ahora cuando haya estos vídeos yo solo haré primero sin y luego con spoilers ¿Vale? Así que cuando lleguéis a la parte de spoilers si queréis marcharos os vais tranquilamente hasta que veáis la película entonces sin spoilers lo que voy a hablar es un poco de de cómo me ha parecido un poco la película sin comentar mucho de ella los actores algunos algunos, no todos los que más me hayan interesado que es lo que me ha parecido y luego ya igual sí que pasamos a la parte de spoilers entonces la película me ha sorprendido bastante porque esto no no lo consigo yo a menos no lo considero spoiler yo porque no no es nada argumental no es que vaya a contar nada pero me ha sorprendido que hayan puesto todas y cada una de las canciones de la película animada no sé spoiler eso creo que todo el mundo esperaba que estuviera todas las canciones bueno no todas ojo no todas todo el mundo se esperaba que fuera a ver lo de un mundo ideal y eso la de no hay un genio tan genial como yo ¿no? o sea esas dos canciones que son clave de Aladín y luego igual estaba la de el príncipe Ali pero las dos principales son esas pero ya te empezaban a cantar la de la principal la que empieza con la película luego te empiezan a cantar la otra y la otra y la otra y así constantemente y dices wow te lo has currado esto sí que está bien o sea te has puesto todas las canciones de la película animada con alguna con alguna que otra y todo que está inventada pero eso ya la eso ya lo hablaré la parte de spoilers porque hay cositas que igual de esas canciones de esas dos únicas canciones que hay que son inventadas yo al menos no recuerdo que estuvieran en la película quería comentar es por lo que voy entonces las canciones están muy bien la geografía la co-grafía de cada de cada personaje de cada extra de cada protagonista está genial la de Will Smith con un genio tan genial como yo está flipante luego también la de un mundo ideal la verdad que la chica y el chico ahí que además es el actor que hace de Aladdín es Mena Manson y la de Yasmin es Naomi Scott ¿vale? la hacen genial todo el mundo aplaudió con esa canción con un mundo ideal la verdad que es preciosa al menos cantada por los dobladores españoles ¿vale? los dobladores españoles como no la he visto original no puedo opinar como la cantarán en inglés pero al menos con la voz original está muy bien y concuerda bastante con con las voces ¿no? o sea con la boca cada vez que cantaban abrir la boca está bastante bien lo mismo con todas yo creo que no he ido igual ninguna canción salvo las dos inventadas que igual se salían de lo que es la voz y la boca pero bueno los personajes bien bien y bueno voy a comentar ¿vale? según el orden que tengo yo aquí ¿vale? voy a comentar Will Smith el genio el genio el genio el CGI de cuando está azul podía ser mejorable porque como le quieren hacer más grande que Aladín quieren hacerlo como la película animada el genio a veces se ve que la cara de Will Smith está pegada en un cuerpo azul prácticamente que es como si hubieran cogido otro actor otro el cuerpo de otro actor y hubieran pegado la cara de Will Smith con esa aplicación en algunos casos no siempre pero eso es más cuando no le ves moverse muy rápido porque Will Smith en esta película cuando es azul la mayoría de las veces se mueve muy rápido entonces a veces no te fijas pero cuando le ves quieto en perfil y todo eso pues sí que igual a veces te da la sensación de que está como pegado y no está tan mejorable eso pero está bien o sea a mí me ha gustado todas las escenas de Will Smith como el genio me han gustado han respetado por cierto la gente que se quejaba de que es que no va a salir azul es que no va a salir azul sea de azul sí el genio se pone con el color de Will Smith con el color afroamericano pero por una explicación que se la da a la de y le dice oye esto y esa explicación está bastante bien está justificable a mí me ha gustado y luego también hay que pensar que la película animada el genio hay dos escenitas rapiditas pero se vuelve con un color humano durante unos segundos dando a entender de que el genio se puede hacer humano lo que pasa es que en una película animada pues te lo dejan azul porque así el personaje destaca aquí como lo intentan hacer realidad como con otro personaje que ya hablaré de él le intentan dar un toque en plan oye no te pongas azul por esto por esto y por lo otro ¿vale? y dice el genio pues igual ese Will Smith como el genio genial el kit de la película genial Mena Manson como Aladdin o Mena Masoud como Aladdin bueno igual es el que menos siendo el protagonista pero a mí el que menos destacable quizá solamente cuando saltaba daba giros y ese tipo de cosas igual es cuando se lucía más pero como papel principal no sé si a este actor le ha quedado un poquito un poquito grande ¿no? a mí me ha dado la sensación o sea no digo que esté mal creo que como Aladdin lo hace pues lo hace bien pero no sé yo igual esperaba que lo fuese a hacer un poco mejor porque hay algunas escenas que no me creía que yo creo que intentaba intentaba actuarlas y y no sé si no sé como que no llegaba a actuar realmente o sea que no se hacía muy natural había momentos no lo sé luego también hay que decir que Aladdin es un personaje en la película animada un poco difícil de de hacer un poco difícil de de interpretar porque es un personaje que se expresa mucho este no este no me llega no me llega a la sensación de que se expresa tanto ese es el problema con Abu el mono pues bueno lo de los animales creo que lo voy a dejar aparte aparte junto y y no tengo mucho más que decir de Aladdin que es creo que no es que lo haya hecho mal del todo a algunos le convencerá a otros no les convencerá tanto pero bueno Naomi Scott como Jasmine estaba pensando que esta chica me sonaba de algo y creo que trabajó en ahí donde era en la nueva de Power Ranger puede ser que que trabajaba creo que sí me ha gustado mucho Jasmine Jasmine en esta película me ha gustado bastante esta es la que tiene dos canciones extras las canta ella misma además cosa que en la película animada no recuerdo que Jasmine cantara ninguna canción a solas creo que todo lo cantaba a menos las que cantaba ya las cantaba con Aladdin y creo que solo era la del mundo ideal no me suena a mí si me estoy equivocando me puedo equivocar porque hace mucho que no veo la película animada pero creo que no creo que no cantaba ella sola ninguna canción ya hablaré sobre sus canciones pero Jasmine pues bueno le intenta dar más profundidad al personaje me gusta la profundidad que le dan al personaje la verdad que está está genial pero el problema es ese la profundidad que le dan lo lleva a algo que ya no me gustó tanto y decía es que aquí ya no sé intentas darle más giros que la película original y yo creo que es un poco innecesado pero me gusta porque le dan poderío a Jasmine Jasmine es un personaje fuerte es un personaje es que no voy a decir poderoso pero sí que es fuerte es un personaje femenino muy fuerte que la película animada lo intentan hacer pero la hacen como la princesa de misena en apuros aquí también aquí prácticamente Jasmine tampoco es que haga mucho como la película animada pero intenta mandar un mensaje cosa que las canciones Disney de Aladín no es que manden un mensaje simplemente están para el ritmo para la música para el momento no es un mensaje prácticamente Jasmine las dos únicas canciones las dos canciones extra que hay en la película es mándale un mensaje eso yo lo llamo políticamente correcto eso lo llamo movimiento femenino no feminista femenino no sé bueno a mí me sale el contexto pero vale pero vale ya hablaré de las canciones luego tenemos a Jafar que lo hace Mark Wan Kenzari quizá con este es el que mayor problema tengo con el actor con el quien ha escogido para hacer de Jafar Jafar en la película animada es un personaje que lo ves y lo ves mayor lo ves adulto no lo ves viejo lo ves mayor y este actor a mí no me da la sensación de que es mayor o sea cuando se ponía junto a Aladdin muchas de las veces yo digo es que parece que tiene la misma un poquito más mayor Jafar pero parece que tiene la misma edad ¿sabes? también me gusta que a Jafar le han dado un trasfondo y un pasado que está bien te lo cuenta de pasada está muy bien ese pasado hace que profundices un poco más con el personaje no que te encariñes sino que profundices al final de la película animada Jafar estaba como el malo te lo presentaban como el malo a mí en la película animada me gusta muchísimo más hombre bueno todos los personajes me gustan mucho más en la película animada pero este sobre todo me gusta mucho más porque creo que realmente me da la sensación de que el Jafar de la película animada es un malo es un malo que hay que tener cuidado en ese personaje aquí no aquí la verdad que este Jafar incluso igual con la voz en español que creo que le han dado una voz en español demasiado como a lo tonto a lo cómica es el problema el villano no acabo creyéndomelo me creo más que sea Yago el malo Yago el loro que el propio Jafar no lo sé a mí me dio esa 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 sensación de este personaje podía haber sido mejor podía haber sido mejor Jafar la verdad que aún así el actor no lo hace mal intenta hacer de malo pero es que le sale todo el rato un malo tonto Jafar no es un malo tonto Jafar lo que pasa es que le salen las cosas mal en la película siempre intentas conseguir el poder y le sale mal en este caso a este es que no te crees que vas a ganar porque te lo presentan como como un tonto literalmente y ya te digo la película animada pues le salen mal las cosas porque le salen mal no porque sea tonto porque la película animada realmente el personaje de Jafar es un es un villano es un villano que ten cuidado es uno de los mejores villanos que puede tener Disney y la verdad a menos de aquella ahora pues salen más nuevos y todos esos quiero comentar una cosa más de un actor que me sorprendió bastante que también es Numan Akar para el que hace de Hakim Hakim es ese guardia que perseguía a Aladín en la película animada aquí también sale me ha gustado muchísimo porque aunque no salga mucho tiene un momentazo la verdad tiene un momentazo que te demuestra que hasta el guardia ese cascarrabias cabroncete tiene su corazoncito tiene su honor y me gustó me gustó esa escena y dije mira un personaje que la película animada tiene lo justo le dais un pedazo momentazo lo justo y aquí tiene un pedazo momentazo para el personaje que es no es que sea la de Dios esa escena pero es buenísima a mi me gustó muchísimo por el personaje vale y quitando eso pues también tenemos a Nassim Pedraz Dalia que es un personaje extra vale es un personaje extra que no sale en la película animada es la doncella de Yasmin que está bien implementada tiene un rol interesante y te puedes oler te puedes oler hasta donde va a llegar su rol te lo puedes oler nada más por el principio te puedes oler mmm aquí huele a que va a pasar esto con este personaje y me gustó el personaje me gustó es gracioso la actriz no la conozco no me suena no me suena en nada al menos bueno creo que me suena de haberla visto una película de risa que no tiene nada que ver bueno es igual lo hace bien en esta película y una buena oportunidad para esta actriz porque la verdad que aunque no tenga momentazos es como Hakim es como es como Numan Akar creo que es este el personaje que hace del guardia está bastante bien implementado y tiene algún momentito que dices el personaje realmente se hace querer vamos donde los animales vale donde los animales aquí Disney creo que ya sepa donde va a tirar lógicamente tener a Rajar a Yago y a Yabu vale un mono un loro y un tigre que actúen es muy difícil porque como haces que un tigre vale se ponga delante de la cara de un actor y le gruña sin que el actor se acojone porque es normal que un actor se asuste cuando tiene a un tigre delante de la cara es normal en Walking Dead pasó lo mismo por eso fue digital con Yago y Yabu pasa lo mismo a mi Yabu en muchos de los momentos he dicho intenta parecer un mono real pero le sale un mono por CGI ojo que si realmente es un mono en casi todas las escenas o en todas las escenas yo la verdad que a mi no me ha parecido un mono a mi me ha parecido un mono por CGI pero es que por ahí va tirando Disney va tirando por el ordenador yo creo que incluso nos han dado a mi me da la sensación porque también nos pusieron en el trailer del Rey de León que era el mismo CGI y digamos que nos estaban intentando acostumbrar no sé a mi me daba esa sensación pero Rajar como el tigre por hecho por CGI está bien a mi me ha gustado no se nota muy alejado de un tigre real lo que pasa es que si que se nota igual un poco digamos que es como comparar un videojuego con la vida real aunque intentes hacer un videojuego totalmente real sabes que es un videojuego lo ves aquí pasa lo mismo aquí me pasa lo mismo que aunque intentas hacer un tigre real sabes que no es real Abu es lo mismo tiene Abu casi todas las escenas clavadas a la película lo que pasa que sigue siendo difícil hacer todas las expresiones que hace la película animada Rajar lo mismo y hay que ser lo natural y al que a mi me gusta bastante Yago el loro es mi segundo personaje favorito de la película de Aladín junto al genio que es el primero ya no es el loro cascarrabias el loro que hablaba casi constantemente ahora han intentado hacer un loro real un loro pues que dice una palabra dos o tres veces sabe hacer una frase completa no es el malo es el ayudante de Jafar está bastante bien implementado ahí y sé que Yago tampoco es que tenga gran relevancia en la película animada en la primera al menos en la segunda es donde más tiene pero todos los momentos de Yago de la película están metidos ahí están bien metidos incluso en el final y bueno a mi Yago me ha gustado o sea también tiene un momento Yago un momento extra que no sale en la película animada que se puede ver un poco en el trailer y dices wow esto está genial tío o sea le han dado el protagonismo a Yago le han dado un pequeño protagonismo al loro porque sí y está bastante bien y me ha gustado es gracioso también el momento con ese Yago en el Yago la verdad tiene momentos graciosos tiene palabras graciosas que están bastante bien pero lógico eso que como no es animado y es intentan hacer un animal real eso de que por ejemplo Jafar cuando le agarra Yago del cuello y esas cosas pues no lo pueden hacer ¿no? lógicamente si no ya sé a quién le atacaría la película mi valoración final es que la película no es que sea la de Dios pero se deja ver bastante bien yo creo que es una película digna está muy bien no es la mejor a mí me gustó a mí me gustó mucho más el libro de la selva a pesar de que los animales igual se notaban todavía menos reales pero me gustó mucho más el libro de la selva yo creo porque a mí me gustaba más la película original del libro de la selva que igual a Aladdin me gusta muchísimo el genio es mejor el de la película animada pero Will Smith creo que le da su propio toque junto a los chistes que le daba Robbie Williams puede ser creo que era ahora es que no me acuerdo como se llama el de Yumanji vamos voy a decir el de Yumanji creo que es Robbie Williams vamos bueno así la película no está mal ahora vamos a ir a la parte de Spoilers muy bien parte de Spoilers no voy a comentar muchos porque tampoco es que me quiera enrollar pero voy a hablar de las canciones de Yasmin Yasmin tiene dos momentos dos momentos con canciones el que más me molestó no es que no es que me molestara si el que más me chocó fue el segundo el primero no pasa no pasa nada porque simplemente es que Yasmin quiere ser sultán vale pero es que no puede haber sultán porque la ley no permite bueno no la ley no hay una ley pero parece ser que te van a entender de que hay una ley cuando luego no la hay de que no puede ser sultana que tienen que ser solo hombres parece ser ¿no? pero luego eso se lo pasa por el forro de los cojones cuando debería haber una ley y no la hay entonces Yasmin se pone a cantar pues eso de parece de la opresión de que no se va a callar y cosas por el estilo y luego la segunda canción es lo mismo que Jafar ya tiene el poder y le dice a Yasmin cállate cállate la boquita que estás mucho mejor con la boquita cerrada ¿no? y Yasmin pues mientras se alejan se pone a cantar de repente se pone a cantar de repente se empieza a mover todos los actores están quietos y dices bueno me está dando a entender de que la canción esa que está cantando de que no me voy a callar así la voy a llamar yo no me voy a callar es de que está en su imaginación está en su mente mientras se la llevan está cantando pero es que hay un gazapo hay un gazapo bastante bueno porque supuestamente todos los guardias y todos los personajes deberían de estar quietos porque da la sensación de que eso de que está en su cabeza es su cabeza donde la está cantando todos los personajes están quietos no se mueven pero hay uno hay un guardia hay un guardia en concreto que hace ¿eh? hace así le pasa por al lado y dices que fallo tío que fallo o sea no puede o sea de verdad se ha movido de verdad o sea es que eso eso ese no debería haberse movido que eso no es lo que más me molesta si lo que más me molesta es que te sentona en ese momento o sea si quieres mandar el mensaje de que una mujer no se tenga que callar me parece genial me parece genial el mensaje el mensaje me parece genial pero es que es un mensaje y todas las canciones de Aladín no tienen no tienen el mensaje es el mensaje del momento de la película no un mensaje hacia ti el de la película y ese es el problema que es que quiere mandarte un mensaje a ti que no que la película manda mensajes sobre la película sobre la película no a ti eso me parece eso poder femenino está bien porque me gusta que Jasmine tenga su momento pero esas canciones me sacaron un poco de contexto a mi padre también le sacaron mucho de contexto y seguramente que a alguno también le sacó alguno de contexto seguro segurísimo pero está bien en cierta manera me molesta un poquito lo de los animales que ya había dicho que no es que se noten muy reales pero no 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 molesta la alfombra la alfombra me ha gustado bastante también sale a la alfombra está muy bien hecha la alfombra no molesta para nada que está hecho por CGI hace casi lo mismo que en la película animada se mueve exactamente lo mismo pero con la alfombra pues te meten un par de escenitas que la película animada pues como que no tiene con la alfombra como por ejemplo cuando a Aladdin le intentan ahogar creo que es el genio que le va a ayudar pero aquí parece ser porque todos van a ir a ayudarle y la alfombra incluida cuando le meten a a la Antártida que da a entender de que le mandan a la Antártida ahí también creo que es la escena con la alfombra no me acuerdo casi pero está bastante bien con lo de la alfombra la alfombra me ha gustado muchísimo y luego que yo sepa al menos a la alfombra no no como que la matan ¿sabes? porque la película como que la como que la matan con la persecución de Yago Yago gigante que luego el genio la arregla vale está bastante bien pero bueno en la película animada creo que es que solo la de Sila puede ser la de Sila aquí en la película te van a entender de que se ha muerto cuando no se ha muerto en la película animada pues te lo dan más cómico más para que no te asustes y aquí pues sí asústate porque la alfombra se muere está bien esa escena esa escena me gustó la persecución de Yago que me encantó la verdad a eso sí me hace gracia porque Yago te habla como ¡ah! el mono! y de repente cuando ya es gigante le sigues oyendo ¡ah! el mono y dices ¿no tendría que tener una especie como de voz monstruosa así como ¡ah! el mono o algo así no, no te sigue hablando como si fuese chiquito ¿no? ese también me pareció un pequeño fallo tenía que haberle puesto una voz mucho más de pájaro grande en ese momento cuando habla cuando es un pájaro grande que cuando es un pájaro pequeño pero tampoco es que realmente moleste mucho eso ¿qué más hay por ahí? ¿qué más? bueno las canciones están muy bien hay algunos personajes que salen un segundo en la película animada y aquí también están genial como la canción de la rata rata callejera que es una de las principales yo la íbamos a ir la rata callejera ya me entenderéis es una de las primeras que se ponen a cantar que es cuando le persiguen a Aladín que aquí no solo le persiguen a Aladín que le persiguen a le persiguen a Yasmin también pero no saben que es Yasmin y bueno dices bueno es una manera de de tener un contacto entre ellos en vez de hacerlo tan simple como lo hace la película lo intentáis enredar y enredar un poquito más no está mal oye no molesta no molesta realmente no molesta y luego la batalla final la batalla final contra Jafar pues es un poco es un poco simple ¿no? o sea creo que la película animada está mucho mejor para mí está un poco mejor la película la batalla final que otra cosa aunque la película termina exactamente igual como termina la animada que es siendo Jafar un genio encerrar una lámpara y yo dije a ver tiene que coger a Yago tiene que coger al loro como la película y coge al loro y lo mete con él ¡Suscríbete al canal!